Ban Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Tenemos ahora la intervención del vecino Abraham Acuero desde el conjunto residencial Montepino. Nos plantea a Elías Santana en micondominio.com en alianza con El Solidario de la Televisión. Somos un conjunto de cuatro torres y tenemos espacio para crear varios puestos de estacionamiento y así tener ingresos. Te preguntan Elías, ¿podemos hacerlo? Sí, Abraham. Y de hecho es una recomendación que hemos venido haciendo. En eso consiste el programa de condominios productivos, en que la Junta de Condominios haga un recorrido por el edificio y diga, mira, en esta azotea, ¿qué podemos hacer? Hablamos con una empresa de publicidad exterior, con una empresa de telefonía celular, ¿qué podemos hacer con nuestra sala de festejo? Podemos hacer una vendimia, una suerte de verbena una vez al mes. En el estacionamiento podemos diseccionarlo, podemos crear nuevos puestos y pedirle a los vecinos que hagan un aporte para el mantenimiento mensual o anualmente, ojalá que cercano a la tasa de mercado del estacionamiento de la zona, para que el edificio pueda tener un ingreso superior. Ese es el camino, el buscar nuevas formas, nuevos mecanismos de ingreso para la comunidad, para disminuir el impacto de la hiperinflación y de la dolarización en tus pagos mensuales. Están ustedes bien encaminados, te recomiendo ver en micondominio.com.tv y en el portal de Globovisión, el programa micondominio.com.tv, casos y cosas de condominio, con el abogado Enrique Herrera Silla. Allí le preguntamos a Enrique, ¿cuál es la manera legal de dejar constancia de cualquiera de estas decisiones? presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.